Advertencia, este episodio puede ser traumático para los fans de esta serie. Producción es el Pollo, presenta... ¿Dónde estamos? ¿Qué es este sitio? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Eh! ¿Qué te pasa, zanahoria? ¡Cálmate! ¿No te das cuenta? ¡Esto es un picnic! ¡Nos van a comer! ¿Qué? ¿Sabes qué significa eso, verdad? ¡Se acabó! ¡Este es el final de tomate y zanahoria! Pero esto no puede ser el final, aún nos quedan como 70 episodios más después de este... ¿Qué dices? ¿No te acuerdas? Nuestra vida es una serie animada con 7 temporadas, y esto del picnic es de la primera, no sé por qué hemos vuelto aquí. ¡Estás delirando! ¿En serio no te acuerdas? Nosotros teníamos ojos, y antes de tener ojos yo tuve nariz, y había un queso que olía muy mal, y por eso me fui a viajar por el mundo y me comió un tiburón. Y cuando volví, el queso ya no estaba. Creo que Producciones el Pollo lo enterró en el jardín. ¡Qué paranoias te estás inventando! ¡Nada de eso tiene sentido! ¿Y quién es Producciones el Pollo? Nuestra productora, es quien produce nuestra serie, y también la de Acción Calpi y el Tigre Mágico. Vale, definitivamente se te ha ido la olla. ¿Pero qué es verdad? ¡Hemos vivido muchas aventuras! En una ocasión viajé hasta más allá de los confines del universo y descubrí el origen de la vida. Te dibujé un bigote desde fuera y te partiste en dos. ¿Tampoco recuerdas eso? ¿Cómo has podido olvidarlo? Esa historia no se sostiene. Para empezar, antes has dicho que te comió un tiburón. Pues, si eso es cierto, ¿cómo regresaste, eh? Fácil, me trajo de vuelta el cuello. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Es un esperma tetradimensional cuántico hecho de espacio-tiempo. ¡Míralo, aquí está! ¡Bien! ¡Hemos vuelto! ¿Ves? Te lo dije. ¿Eh? ¿Zanahoria? Yo soy tomate y yo soy zanahoria Tomate y zanahoria Zanahoria y tomate Yo soy zanahoria Y yo soy un tomate Zanahoria y tomate Tomate y zanahoria Tomate y zanahoria La venganza del queso Y entonces el español gana Y por eso es un chiste Porque el español gana Es algo que nunca va a pasar ¡Goo-goo-goo! ¡Queso! ¡Eres graciosísimo! ¡Eres el mejor personaje de esta serie! Sí, tus chistes son mucho mejores que los míos ¿Cómo lo haces para ser tan bueno? Fácil, porque es francés Y los franceses son los mejores en todo ¡Viva Francia! ¡El mejor país del mundo! Espera, ¿qué? ¿Qué está pasando? Nosotros nunca diríamos esto ¡Queso! ¿Qué nos has hecho? ¿Eh? ¿Qué porras? ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡No entiendo nada! Vale, creo que ya ha llegado el momento. ¿El momento de qué? ¿Quién eres? ¿Producciones El Pollo? Sí, soy yo. Y debo confesarte algo. ¿El qué? ¡Dilo ya! Zanahoria está muerta. ¿Qué? Murió en el picnic. Solo tú regresaste. ¿Qué? Y todo lo que ha ocurrido desde entonces lo has soñado. ¿Qué? Manipulé tus sueños para que la serie pudiera seguir, pero ahora te estás despertando. ¿Qué? ¿No notabas que cada vez pasaban cosas más raras? Pues eso era tu mente delirando. ¡No, no, 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 no! ¡Esto no puede ser real! Pues lo es. Sé que este final no gustará al público, pero es lo que hay. ¡No, de eso nada! Si Zanahoria está muerta, viajaré al pasado y evitaré que muera. ¡No puedes hacer eso! Ya lo hice en Halloween. Todo fue un sueño, ¿recuerdas? Y además Halloween no era canon. Me da igual, lo haré igualmente. Si lo haces podrías romper el tejido del espacio-tiempo y destruir el mundo. ¡Que me da igual! ¡Me niego a vivir en esta clase de realidad! ¡Ah! ¡Qué está pasando! ¡Me dice que no lo hicieras! Y así es como te salvé la vida. ¿Pero qué? ¡Esa historia no tiene ni pies ni cabeza! Si el mundo se destruyó, ¿cómo narices me salvaste? Porque si está oscuro no vuela. ¿Qué? ¿Cómo? No entiendo eso. Y por eso algunos cuadrados tienen tres lados, igual que los caballos. Vale, definitivamente no entiendo lo que estás diciendo. ¡Pero qué coj*** es esta mierda! Vale, creo que ya ha llegado la hora de que lo sepas. ¿De que sepa qué? Zanahoria, eres esquizofrénica. Siempre lo has sido. ¿Qué? ¡Eso no es cierto! Sí que lo es. Cuando llegaste a esta nevera estuviste tanto tiempo sola que te volviste loca. No estuve sola, también estaba Tomate. A ver, ¿cómo puedo explicar esto delicadamente? Estuviste sola. Muy sola. No tenías a nadie con quien hablar y empezaste a imaginar cosas. Sí tenía con quien hablar, hablaba con Tomate. Zanahoria, escucha. No había nadie, no hay nadie, nunca hubo nadie. ¡Deja de trolearme! Tomate, vuelve y dile que se calle. Tomate no existe, nunca ha existido. ¡Dientes! Piénsalo, ¿un tomate judío cuyos deseos se cumplen y que ha destruido el mundo ocho veces? Eso no tiene ninguna lógica. ¡Deja de mentir! No miento, acéptalo. Todo lo que crees que ha ocurrido no ha ocurrido. Estás enferma, Zanahoria, la esquizofrenia hace eso. Ves cosas que no existen y mantienes conversaciones con personajes que solo están en tu cabeza. ¿Y mis ojos qué? ¿Cómo es que tengo ojos, eh? No tienes ojos, también te los imaginas. ¿No recuerdas que antes no tenías ojos y podías ver igualmente? Pues nunca viste nada, o sea, todo lo que estás viendo y oyendo no está aquí. Nunca te has movido. Nadie puede oírte cuando hablas porque en realidad tampoco hablas, tampoco tienes boca. Todo te lo imaginas. Solo eres una zanahoria aparentemente normal que por alguna extraña razón adquirió conciencia de sí misma. Y al ser la única hortaliza con vida propia, tu inconsciente creó un personaje con quien discutir para darle sentido a tu vida. ¡La, la, 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 la! ¡No te oigo! Y después creaste más personajes como Patata, Calabaza, El Primo Tom... Y te imaginaste una serie con ellos producida por una productora ficticia que también te inventaste. Producciones El Pollo. Espera, ¿producciones El Pollo tampoco es real? Entonces, ¿quién eres tú? Soy la voz de tu subconsciente que por fin se está dando cuenta de la verdad. ¿Y qué hay de las otras series de esta productora? Acción Calp y El Tigre Mágico. ¿También los imaginé yo? Eh... sí. Pero si Acción Calp empezó en 2019 y yo nací en 2021, ¿cómo pude imaginarlo cuando yo aún no existía? Eh... pues eso... ¡Ajá! ¡He encontrado una falla en tu lógica! ¡Tu argumento rompe el canon! ¡Así que no puede ser real! A la mierda, tú también mueres. ¡Aaah! ¿Qué es esto? Fin. ¿Qué? ¿Así termina? ¿Acabarse así la serie? ¡Menudo asco de fenaal! Bueno, pero si no haber más tomate y zanahoria, eso significar que Acción Calp puede seguir. Por fin, después de casi dos años en pausa, la serie de Acción Calp regresa. Y ahora podré destruir a todos lesbilianos del mundo. Muchos episodios de Acción Calp después... ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Terminé! ¡Io haber destruido a todos lesbilianos del mundo! ¡Ahora por fin de mundo ser un lugar pacífico sin gente malvada! ¡Y ahora ser cuando yo puedo destruirlo! ¡Ojo tentáculos de destrucción mundial! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese ser mi plan desde principio! ¡Yo eliminar todos vilianos para ser yo el único! ¡El más grande viliano de todos les tempos! ¡Fin! ¡Vaya! ¡Qué final tan inesperado! No imaginaba que Acción Calp había sido malo todo el tiempo. No me gusta. Bueno, voy a grabar mi tutorial para mañana. Hola, soy el Tigre Mágico y esto es Tutoriales con el Tigre Mágico. Hoy aprenderemos... ¡A matar una vieja! ¡Así es como se mata una vieja! ¡Eh! ¿Qué es esto? Yo nunca haría un tutorial así. ¡Sí! ¿Habrá entrado un virus o algo? ¡Sí! ¡Hay un virus! ¿El virus queso? ¡Hola! ¿Se supone que esto también es parte de mi imaginación? ¿Zanahoria? ¿Tomate? ¿Me hablas desde mi mente? No, estoy aquí. ¡Tomate, eres real! ¡Producciones el Pollo me dijo que no existías! Y a mí me dijo que tú estabas muerta. Y a mí me hizo quedar como malo. Y o no ser malo, y o odiarles malos. ¡Ese último episodio no puede ser canon! O sea que Producciones el Pollo nos la ha jugado a todos. ¿Por qué? ¡Aquí está! Oye tú, ¿por qué has jodido todas tus series? ¡Hiciste que la gente pensara que Action Calp ser malo! ¡Y Action Calp nunca será malo! ¡Producciones el Pollo! ¡Producciones el Pollo! ¡Producciones el Pollo! ¿Y ahora qué le pasa? ¡Se está bugueando! ¡Producciones el Pollo! ¿Me echabais de menos? ¿Cómo digo eso? ¡Exacto! Soy yo, el queso. ¿Quién es este? ¿Un queso? Ah, creo que es el queso del final de la temporada 4, ese que olía tan mal cuando yo tenía nariz y me fugué, ¿recuerdas? Exactamente, soy ese queso y Producciones Pollo me enterró en el jardín y os olvidasteis de mí, y por eso esto es mi venganza ¿Y cómo has hecho para provocar todas estas locuras de hoy? Fácil, conseguí salir de la tumba cuando Toma Terra inició el multiverso para quitarse la nariz, pero entonces fui eliminado de esta existencia porque la serie no me necesitaba Y fui a parar a este lugar olvidado en la nada y aquí conocí a otros personajes desechados que tampoco iban a aparecer más en la serie Y juntos desarrollamos un virus y se lo dimos a Producciones Pollo la semana pasada Ah, y por eso el episodio de la semana pasada fue tan raro Exacto, y ahora que vuestras series han terminado y Producciones Pollo está fuera de juego, voy a generar mi propia productora En la que yo y mis personajes seremos los protagonistas y vosotros os convertiréis en negros personajes de relleno Y así sabréis lo que se siente al ser un extra que a nadie importa Nuestras series no han terminado Claro que sí, Sanoría descubrí que Tomate nunca existió y Action Calve revelase el malvado y destruiré su mundo Esos finales son una mierda Me da igual, pero son finales, así que ahora podrá empezar mi propia serie Vale, ya veo el problema Y la solución es... Reiniciar Y ahora preparaos para vuestro nuevo destino Vaya, al final la situación se ha solucionado sola Tal y como vino, se fue Vaya, al final la situación se ha solucionado sola Tal y como vino, se fue Vaya, al final la situación sobre vuestro nuevo destino Vaya, al final la situación se debe Vaya, al final la situación se debe ¿Vaya